Hola a todos, estamos aquí en Pokémon Uranium Nuzlocke y vamos a continuar, no he leveleado ni nada, de hecho mira, fuck the police, vamos pa'lante, como los de... y nada, seguimos por aquí, nos habíamos enfrentado a esa tía y vamos a continuar, a ver esto, wow, mi mamá me acaba de dar un Pokémon, ¿no? para jugar conmigo. Ahora nos peta todo el... bueno, pues vaya Pokémon, chaval. Vamos a hacerle unos Furysweepers, que es golpes furia, imagino. Hazle 5, un golpe crítico. Este juez hetero contra Fortok no... no va muy bien. Bueno, lo que me ha quitado, chaval. Me ha bajado la defensa especial, pues... a cambiar de Pokémon. Imagino que lo ideal sería... Bin. Hay un temazo, sí, creo que lo dije la otra vez. Bueno, lo que me ha quitado. Solo tengo que aguantar uno, un ataque. O dos. Creo que son dos. Joder, es que es lo que os digo, tío. Me sale un tío a nivel 12, ¿y qué hago? Pues que me como los mocos. Ácido no me afecta, porque es tipo veneno. Y yo soy tipo acero. Vamos a ver... hombre, él es tipo veneno, ¿no? Esto de tipo tierra le tiene que hacer... Pupita. Guau, es súper efectivo y mira lo que le ha quitado. Le ha quitado entre mierda y puta mierda. Paun. Nada. Creo que Paun es destructor. Guau. Súper efectivo y no te quita nada. Guau. Es que básicamente me obliga a ir y volver con cada combate. He fallado yo el ataque. Ah, no, lo ha fallado él. Vale. Podrías hacer un crítico alguna vez. Es que me parece subrealista que sea súper efectivo y le quite solo eso, tío. Sacándome tres putos niveles de mierda. Increíble, me parece. No se va a llevar mucha experiencia. Y ahora a nivel 10 tiene que aprender cabezazo o golpe cabeza. Bueno, cuando suba de nivel, porque... Vamos a poner a Farrocha el primero y vamos a enfrentarnos a esta tía. A ver. Eh, mi pequeña es adorable. Handful, no sé lo que es eso. Nah, pues es que... Venga, voy a enfrentarme a otro. Vamos a intentar, aunque sea, hacer un mínimo de dos. Ah, hostia. ¿Os acordáis de...? Tengo que ir a por la caña, eh. Netball. No sé qué es Netball. No me curáis, ¿no? Ni me dais nada. Vale. Pues continuamos. ¿Tú qué? El mar es muy vasto, ¿no? Es muy grande, ¿no? Y desearía... Ah, tener a alguien con el que viajar por el mar. Oh, espera. Tengo mis Pokémon. Nunca estoy solo cuando estoy con ellos. Vale. Ahí hay una Pokéball. Un... ...Barn Heal. Es como... Eh... Que cura las... Ya me podía haber salido el Felen este. Que molaba un montón. Me intimida. Voy a intentar cargármelo. Vamos con Struggle Bug. A ver lo que me quita Scratch. No mucho. Casi más o menos leveleo. Bueno, Ferroche es alguien potente ahora. Así que va a ser nuestro... De momento va a ser el starter. Luego en Late va a ser una mierda, ¿no? Lo que le pasa... Oh, ¿listo? Lo que le pasa a todos los de tipo bicho, pero... Tiro, 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 tiro. Tengo que ir a curar. Es que... Es More. Pues este podría haber salido, tío. En vez de un... Un Monkey de mierda, tío. Voy a hacer Struggle Bug. Así le bajo... La... El ataque especial. Por si me hace ahora un... Bueno, Poison Stink. Hostias. Vale, no me he envelenado. Vale, así que el veneno es efectivo contra el hada, ¿vale? Me quita mucho. Por suerte no me envenena. Y a tomar por el culo. Me dan poca experiencia, ¿eh? No quiero quejarme, pero me quejo. Rock Smash. Ay, mi Finchi. Que murió. Por un descuido. Realmente no sé si fue un descuido o qué, pero... La cosa... Esta yunga. Mira. Cúrame. Mi abuela estará pensando... Pero tío, has venido cinco veces ya. Por favor, vete. Vete, por favor. Que tenía que ir a la... A la cabaña de aquí al lado. A coger la... Caña, ¿vale? Que me la daban. Lo haré fuera de cámara, ¿vale? Volveré... Donde lo dejemos. Volveré a lo mejor. O más tarde o lo que sea. Y la cogeré, ¿vale? Venga. Bueno, Outen. Bueno. Outen, pero... Contra el tipo bicho... Como que no. Vamos con Saiyan. Que si me hace pupita, pues... Es Saiyan, ¿vale? No lo voy a usar mucho. Peck. Vale, vamos con Tackle. Este no sé por qué no aprende nada. Aprendió carga. Es decir, el ataque es el tipo eléctrico que no sirve para nada ahora mismo. Y no puede aprender golpe roca, ¿eh? Solo lo podía aprender o... O el que lo tiene ahora, que es Aldum. O... O el que murió, que era Finchi. Que maso. Ha bajado mucho el ataque. Coño, que pesado eres. Con bajar el puto ataque, tío. Toma, tonto. Y le tengo que tirar otro. Claro que le tengo que dar otro. Me cago en la leche. Joder con el Charm. Ti, 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 ti. Vale, tío. Por Dios. Voy a poner a... A Bin, ¿vale? De primeras. No sé. Para mí es el que más daño tiene, tío. Y menos debilidades ahora mismo. Porque no me están... Es decir, no me están sacando nada de tipo eléctrico o de tipo hielo, ¿vale? Entonces. No sé. No sé por qué no hay música, pero no hay música. No hay melodía. Oh, qué bonito el mar. Venga. Eh. Juguemos Pokémon. Este puede ser tipo roca y... Y me toca los huevazos morenos que sea tipo roca. Porque el tipo roca también me jode. Así que... Vale. 144. Genial. Así avanzamos un poco, coño. Que se va a acabar el... Esto, eh... El capítulo y vamos a estar aquí. Felen. Vale. Ya para el siguiente sí que tendré que levelear, ¿vale? Lo voy a intentar ir... Con Bin todo el rato. Aunque ahora que me ha bajado el ataque, no sé. Vale. Tengo que cambiar, eh. Que me han cortado. A ver, si es tipo normal... Es que no sé lo que es. ¿Qué nivel está? Al 10. No, la vamos a jugar con... Con Cuesetero. También quiero que suba de nivel. Está bugueado este personaje, tío. No ataca nunca. No ataca nunca. Está bugueado el Felen este. Es como un Magikarp. Vale. Maulla. Que parece que lo haga una persona, tío. El meeeew. Las. No sé cuál es, pero... Me quedo. Ah, vale. Que Las era el otro. No había leído lo de Birby. Pues hay que cambiar. Hay que cambiar... A Bin. Quick Attack. Tío, que se ha bugueado otra vez. ¿Qué pasa? En este mundo. Hay combates que no se hacen, ¿vale? Que ellos no atacan. Solo atacas tú. Cubifli. 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 Cubifli tiene que ser la evolución de... Es decir, Farrotcha. Lo que es Farrotcha ahora. Vamos con hacerle Peck. A ver. Vale. Al menos ataca, tío. No sé. Peck. Bueno, un poco de respiro. No está nunca mal, ¿eh? Ataque... Ala. Me gusta. Es 60. Es que... Buah, ya está. De momento, Bin y Farrotcha van a ser los que... Los que carreren esto hasta que en el siguiente capítulo suba de nivel a los demás. A ver, ¿a quién me pongo el primero? Intento poner a... Nada, voy a ir con Bin todo el rato. Lo siento, pero... Es que quiero avanzar, ¿vale? Y yo imagino que vosotros querréis que avance. Ahora veremos si esto es tipo bicho. Yo me imagino que sí, que es tipo bicho. A lo mejor es tipo... Veneno, fuego. Vale, es bicho también. Como es obvio. Que luego no me acordaré, pero bueno. Bueno, venga, vamos a pegarnos. Ahora que tengo ataque a Ala... No debería tener problemas. Y más contra un cazabichos. Vale, a ver... Ataque a Ala. No creo que esté en este capítulo evolucione, pero... Tal vez en el siguiente sí, ¿eh? No sé quién es, pero será un tipo bicho también. Oh, qué guapo. Es como una mini araña, ¿no? ¿Qué ruido más raro hace? Cubifli. Vale. Hombre, era obvio que conforme subiese de nivel y tal, y aprendiese mejores ataques, pues iba a ser todo más rápido. Tanto para matarlos como para morir. Porque es que si no... Me veía ahí con el nivel 20 y quitándole poquísimo. Vale, 14. No evoluciona. No quiero tu número. Snatch. No son cerdos ni diamantes. Voy a ver qué es. A ver... No sé lo que es. Pero como que le roba los efectos curativos al enemigo. Algo muy raro. No puedo nadar, obviamente. Tipo agua. Vamos a ir con farrocha. No, vamos a ir con juez hetero. Venga, a ver si nos ponen algunos Magikarps. Algunos Magikarps. Venga, tú. Debería estar trabajando en un crucero. Y estás aquí. Con siete Magikars que tienes. Es Juni. Vale. Si el cazabicho no se sacaba a este. Y el marinero también no se sacaba a este. Pues ya sabemos que esto es... Este bicho es... Bicho agua. Struggle bug me baja... Me hace daño. No mucho. Bueno, no mucho. Y me baja el ataque especial. Voy a hacerle un Fury Swipe de estos. Pistola agua, eh. Cuidado. Dos veces. Bueno. SEMS ELEGIT. ¿Qué le hago? A ver, si saco a Bin solo tengo que aguantar un golpe. Porque luego imagino que seré mucho más rápido. Pistola agua. Vale. Y ahora con Wing Attack... Lo mato. Vale. Que ruido más raro, tío. Es como si se cayesen... Millones de canicas al suelo. Lotat. Planta agua. Voy a seguir. Porque... Con un Wing Attack... Debería morir. Bien. Fortog. Esa era la Tortuga, ¿no? La Tortuga... La Tortuga... No me acuerdo ya. Ja, ja. La Tortuga... Vamos a ir con Farocha, a ver. Creo que tendría que haber ido con el otro. No, porque el otro me acuerdo que era super efectivo, pero no le quitaba nada. La puta Tortuga. Vamos con Struggle Bag, a ver. Ácido. Buas, lo que me quita. Y le he hecho crítico, ¿eh? Aldum... Poción a Bind... Y... Y poco más. Porque no me voy a tirar 7 millones de años para matarlo con la mierda esa. Poción... La usamos... En Beam... Pound... Vale, ácido no me puedo hacer ahora. Así que justo cambio. Espero que no se buguee de nuevo. Vale, y ahora Wind Attack. Ácido. Buas. Que me baja. Me lo cargo ya de esto, ¿no? Bueno, la moto. Buf, menos mal. No quería que me pasase una Finch. 2.0. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Porque me gustaría llegar... Tenemos esto. Y tenemos un Karateka. Pero claro, Wind está jodida. A ver, con Wind esto debería ser fácil. Porque es un Karateka. Y parece como que ahí ya llegamos. Venga. Venga, vamos a ver lo que tiene. Ay, que tengo a Mankey puesto el primero, no me jodas. Coño, que tonto estoy hoy, tío. Otra poción. Realmente las pociones... A la mínima que subamos un poco de nivel ya no nos sirven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me ha matado, tío. Si soy tipo lucha, tío. Genial. Seguirá. No, no. Pues fue una de sus personas. Seguirá. ¡Seguirá! ¡Suscríbete! Muérete ya, hijo de puta. Yo estoy seguro. Es la ciudad de Devoz Paró. No hay nadie que la gusta. estoy, macho. Pues nada. Bueno, a Finchi imagino que no lo reviviré, en plan que no le pongo otra vez el nombre, pero bueno, los que vayáis muriendo, si en terminar los nombres de la lista que quedan, os reviviré. Tardará bastantes capítulos en salir otra vez, pero a este paso, es que volverá a salir. Voy a ir con Bin, a ver si nos despedimos con una evolución o algo, tío. Bueno, vuelvo a ser retrasado y no tengo a Bin puesto en la primera. Genial. Vale. Taqueala. Me hace un crítico, tío. Mátala, por Dios. Te hago en la puta de oro, tío. Feleng. Ese era el pavo de antes. Voy a seguir. Es que me lo merezco por retrasado, eh. Voy a otra poción, tío. Ya os digo, me da igual gastar pociones. Ahora mismo, porque ni siquiera me... Mira, se ha bugueado, tío. Se ha bugueado otra vez. El Feleng este se buguea, tío. No hace nada. ¿Para qué gasto la pos... del eso? Bueno, sabemos que el Feleng es el Magikarp de ahora. Y Outen es, pues, otra Bin. Me hace ataque rápido. Vale. No crítico, por favor. Buf. Qué miedo, chaval. A ver si me subes de nivel. No. Necesita uno más. Es que estoy seguro que al 16 sube, tío. A ver, por favor. Retraso humano. Pon a Bin la primera. Y vamos para adelante. A ver, ¿esto qué es? Stardust. Esto creo que se vende, ¿no? Vamos aquí. Hola. Eh... Sé que soy un... campero. Pero... Se siente muy bien, ¿no? Cuando... Vale. Cuando llegamos a una ciudad después de tantas peleas. Pues sí. Buroleis... Bueno, Buroleis supongo que es la ciudad. Es encantadora. No te conozco, pero soy... Estoy segura de que estarás de acuerdo conmigo. Uf, Burolei Town. De esta el centro Pokémon. Bueno, estamos en una nueva ciudad. Vamos a mirar el mapa, ¿vale? Y así... Poképod. Estamos en una ciudad que tiene esto, que tiene gimnasio, porque la ciudad que tenía el gimnasio está en rojo así que esta está en rojo, esta también esta también, y esta también, y esto de aquí, no sabemos lo que es de momento, esto sí que sabemos lo que es y donde está, ahora aquí es para la liga de Pokémon ya, y esto, ah esto es Build Beach City, y esto, todos no las conocemos todavía, vale, pues genial, vamos a dejar por aquí, creo yo, o capturo algo voy a intentar capturar algo, antes de dejarlo a ver, a ver, esta cueva o esto es el gimnasio, esto es el gimnasio, no voy a, lo primero que quiero curarme y voy a capturar un Pokémon y así ese Pokémon también lo tendré leveleado para vale por aquí no, y ¿por dónde voy, tío? por aquí Subway, por aquí a ver si me deja ir no quiero pelear contra ti venga, uno bueno, por favor hostia, que guapo gerbolta pero está al 15, chaval está al 15 y es obvio que es tipo eléctrico vamos con Aldum ataque rápido imagino que el Mood Slap le tiene que quitar no, Rizo Defensa, tío ojalá tuviese algo de tipo mira, lo que le quito, no le quito nada, tío pues, a base de Pokéballs no puedo hacer otra cosa Netball, se la voy a tirar a ver si es buena uno, dos, dos a base de Pokéballs, entonces es como un Sonic, ¿no? Sonic eléctrico sí, coño, sí no sé por qué de repente ha subido el volumen se va a llamar Perlo no sé, parece que es bueno al 10 Headbutt, venga sí ¿cuál quieres que sea olvidado? pues, a ver 70, eh y esto tiene el Tackle tiene 50 hombre, 50 creo que es más 40 pero bueno, esto a ver si evoluciona bien no pues nada, lo vamos a dejar por aquí ¿vale? en el siguiente seguiremos los habré leveleado porque imagino que en el gimnasio a ver en qué nivel los quiero dejar porque claro, aquí ya están al 15 ¿sabes? así que a lo mejor los dejo al 15 todos yo creo que sí al 15 espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!